Vamos, 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 calamares Hay que poner más huevos Para salir primero Esta banda quiere el ascenso Con el a los bichitos Para dar al funerero Yo voy contigo Fumando marihuana, tomando gritos Que es culo enero Tomas a la cancha del patrullero Vamos, 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 calamares Hay que poner más huevos Para salir primero Solo te pido que no me jodé Vamos, vamos, calamares Vamos, vamos a ganar Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Por eso vamos Con calamares Vamos, vamos, calamares Vamos, vamos, calamares Vamos, vamos, calamares Pensad en los años No somos los oídos Si no estás a tu lado Calamares queridos Calamares queridos Somos de la gloriosa La que pone los huevos La que da toda parte A pesar de los años No somos nuestros vividos Si no estás a tu lado Calamares queridos Calamares queridos La gente ya sabe que sos de primera Por eso este año vamos a volver Nosotros sabemos que estamos en la mara La buena muy pronto ya van a venir Por eso te pido que dejen la vida Porque toda su gente Quiere Milliarden Vamos, calamares La gente ya está Vamos, calamares Y nos queda chica a la vez A mi me da vamos a volver Vamos, vamos Carabares, esta noche tenemos que ganar, vos sos la alegría, no es mi corazón. ¡Vale, vale, 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 vale ¡Dale Marlon! 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 ¡Dale Marlon!